A veces pasan cosas, y otras hacemos que sucedan. Justo en el momento preciso, una caricia puede cambiar el rumbo de la vida. Deberíamos recibir 12 abrazos al día para sentirnos bien. Porque no hay soledad al recibir un abrazo. La fuerza de ese abrazo recorre nuestro cuerpo moldeándolo, haciéndolo más cómodo, más habitable. Y así, vivimos mejor. ¿Quién no quiere cerca a un pueblo que le proteja? Juntas, de la mano, lo haremos más y mejor. Lo que hacemos que pase, puede transformar nuestras vidas.